Un chelito de gallina, con viejo vino Carlos Que lanza la pelota notablemente para el Principito Sosa, entró por la izquierda La tiene picando en el área, la cambia para la zurda, pero se entra a Bocelli Y marca Villagra cruzándose a tiempo Va arriba el centro, la pelota corta el primer palo Y está rechazándola para River Mauro Díaz, pero la toma otra vez Enzo Pérez tiró, oh, violento y afuera a 4 metros del caño derecho Saque de meta de River A Franchino juega para Villalba, toca mal atrás, se la regaló la gata Fernández Se cruza Pérez, está el gol, pero está en offside y dice en línea Enzo Pérez entró en posición adelantada, dice en línea Mientras el arquero se quedaba finalmente con el toque corto del hombre de Estudiantes de La Plata Se prepara la gata Fernández, viene al centro, saltó Bocelli Golpe de cabeza, pero muy lejano La perdió con Mauro Díaz, jugó para Ortega, tocó para Díaz Díaz se escapó, le va a pegar de zurda, está el gol de River Entró Pereira, tiró, apenas, apenas afuera Sobre la base del caño izquierdo Se viene Enceleri para Estudiantes, frena, engancha, cambia para la zurda La toca hacia atrás para Pérez, Pérez para Verón Verón viene contra el área, otra vez para Pérez Pérez coloca el centro por bajo, entra Bocelli Gol En contra Gol Gol De Estudiantes de La Plata en contra Venía el centro hacia el corazón del área menor Se perfilaba Bocelli para meterla El jugador que se cruza, asume o que Quiroga Pone el pie, la pelota rebota en él, se levanta y pasa por arriba del arquero Ojeda, para decretarse de esa manera A los 21 minutos, el primer gol del partido Puedo ver a Estudiantes, Estudiantes de La Plata 1 River 0 La tiene Bocelli sobre la izquierda Bocelli que va a engancharla contra la marca de Ferrari Siempre Bocelli, Bocelli atrás para Verón La acomoda Verón, la coloca al área para Enzo Pérez Cabellera Gata Fernando Lo perdió pero había offside Tiro libre de River en su área Verón va a cumplir el córner, se mueve de Sábato Viene para él, cabeció Gran atacada de Ojeda Toma distancia Verón, viene el centro Se manda Bocelli arriba Golpe de cabeza Sobre la salida del arquero en la entrada de Sábato Devuelve Quiroga de Zurda La toma Verón otra vez Va a tirar centro para Enzo Pérez Golpe de cabeza, lo tiene La Gata de Chirena Gol En offside, maravilloso gol que no vale No lo grites Y sobre todo Gata Fernández Trata de que esta jugada quede en un marco Pero nunca digas que te lo anularon Fue tan plástico lo que hizo Fue tan estupendo Pero estaba en posición adelantada Cuando Enzo Pérez le cabecea la pelota Hasta desde aquí pensamos que había offside Va la pelota para Mauro Díaz Se manda contra el área Mauro Díaz está en el espacio de Pereira Levanta la pelota curta de Zurda Y cuando iba a ser gol de Franchino Se vuelve en el corazón del área menor Enzo Pérez La tira de nuevo el Chapu Braña para de Sábato Cuando el árbitro puntual 45 minutos marca el final Estudiantes de la plata a uno River cero gol de Quiruga en contra A los 21 Relató Víctor Hugo Ataca River hacia el arco Donde están los hinchas de Estudiantes Partido en marcha en el segundo tiempo La juega Almeida hacia la brecha para Ferrari La tira en forma extraordinaria Ortega ya corre el burrito Pero lo cierra de Sábato Sientas el piso Manda la pelota afuera El lateral para River que tiene que tomar a Franchino De atrás viene corriendo Ferrari Pero el pase vino primero para Mauro Díaz Mauro Díaz avanza de 8 2.44 Ataca River que pierde por 1 a 0 Hay un hombre de Estudiantes caído de Sábato De Sábato se ha sentido mal Mientras tanto replica Estudiantes El árbitro detiene las acciones Otra vez Acusa una pichada de Ortega Ortega lo piso de Sábato No se puede creer Acusa eso fue después del encontronazo No obstante el línea no levanta el banderín No, no, no Viene Zelaya a conversar con el línea Pero el línea no ha llamado al árbitro todavía Aquí quedó la sensación de que Ortega lo había pisado de Sábato El juez va a hablar con el línea Ciertamente Si hubo un pisotón de Ortega de Sábato Con el línea a 4 metros Si el línea no lo vio No puede ponerse más un banderín en la mano de ese hombre Isabela ¿A quién le reprocha juntando los dedos de su mano derecha? ¿A quién? Al línea 1 Al línea Sí, claro Porque lo anterior fue un mamarracho del línea ¿Cómo se llama este otro? Diego Romero Retención de Villagra Tiro libre para Estudiantes indirecto Capa enloquece en el costado de la cancha Dice las peores palabras Al tomar asiento Insultante con el árbitro 7 minutos 40 El arbitraje empieza a no conformar a nadie Va para Boseli Golpe de cabeza muy bueno sacando Cabral Derivó para a Franchino 9 minutos del segundo tiempo Buen ataque de River Pelota sobre la derecha Villalba tiró cruzado Afuera Centro de Verón No queda Se va Enzo Pérez que ya no gravitaba Benítez por Enzo Pérez el cambio en Estudiantes Entra Maxi Núñez Se va Lagata Fernández en Estudiantes A 16 años de su debut en primera Juan Sebastián Verón Va a cumplir este tiro libre Mira la posición de De Sábato Está también Boseli La tira para Benítez Se arrima a Benítez Le pegó al arco ¡Oh! Balas que pican cerca La pelota arriba del ángulo Superior izquierdo Se salvó River Excelente remate De Benítez A los 16 minutos y medio Sigue ganando Estudiantes 1 a 0 Va a entrar Bonanotte en River Minuto 17 Verón la engancha Sebastián al medio Amaga Verón La cambia para la zurda Tiró para Boseli La paró en el pecho Quiso ser una chilena Regaló el gol Boseli Estaba habilitado Lo que ha hecho Boseli En un goleador de su jerarquía Por hacerlo de clase Por pensar en la chilena La paró con el pecho Estaba solo Se daba vuelta y la metía La empujaba nada más Que podía ser el arquero En un mano a mano A dos metros del arco 21 minutos Cómo se ha salvado River ahora Cómo regaló por otra parte Esa jugada Va a haber cambio en Estudiantes Pero no ahora O sí ahora Se va Sosa Entre Matías Sánchez Corrió Bonanotte para River Es Bonanotte que se manda por el medio Busca la diagonal Siempre Bonanotte Bonanotte contra Verón La juegan atrás para Almeida Que hace el único Desastre Del partido En el caso de Almeida La carrera Le quiso pegar como venía Le entró de lleno El balón pasó A 30, 40 metros del arco Salta Verón Baja la pelota La domina con un taco Después con una volea Admirable jugada Pero no la terminó bien Y va la respuesta de River Uy Verón Taló al jugador de River Amarilla para Verón Tiro libre que hace Ferrari Quiere sorprender Pero devuelve a Angeleri Con golpe de cabeza Igual la va tomando Villalba Lo traban Deriva para Villagra Villagra frente a la marcación Que dijo el árbitro Roja para quién Para Villalba Roja Queda River con 10 Tenía amarilla Villalba Tiro libre para Estudiantes Angeleri con el remate Levanta la pelota para Verón Quiere ir de anticipo No llega Le cortó Cabral Se tira Uy Con todo Uy 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 Sobre Matías Sánchez Cabral también para afuera Roja para Cabral River se queda con 9 No se puede jugar así No se puede ir al límite así Hay un hombre adelante Hay un colega Otro trabajador Juega con sus manos Re hacia Boseli Paró la pelota Boseli Adentro para Verón Verón hacia la izquierda Para la entrada de Benite Va a hacer gol de Angeleri Aquí viene el centro No Porque devuelve Le queda para Verón En la puerta del área Tiro Apenas Abajo Afuera Contra el caño Derecho Se salva River Casi 48 La sacan en la puerta del área Y va de contra Estudiantes de la Plata Cuando el árbitro pita el final Ha ganado Estudiantes de la Plata 1 a 0 Frente al River No ha vencido En contra de kilógaros 21 Del primer tiempo Victoria clara y objetable